Rebeca Jones publicó en su cuenta de Instagram un video donde por poco fue arrollada por un vehículo. Oigan, la productora describió el accidente como muy freak o muy extraño. Y sí, vaya que lo fue. Pues en el video que fue captado por una cámara de seguridad, podemos ver a Jones afuera del auto con una puerta abierta. De pronto la camioneta se va hacia atrás y arrastra a la actriz. Se puede apreciar a dos personas que aparecen en la grabación bastante angustiadas y por supuesto usuarios en las redes sociales le mandaron mensajes de apoyo y mucho sombra.